Con la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el próximo 7 de septiembre inicia el proceso electoral federal 2020-2021, cuyas elecciones se realizarán el 6 de junio del 2021, en la que habrá de elegirse más de 21 mil cargos y se tendría un listado nominal de 95 millones de electores. El Consejo Local del INE en Quintana Roo se instalará el 3 de noviembre. Las cuatro juntas distritales harán lo propio entre el 1 y 15 de diciembre y tendrán a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia la elección de diputados federales. En la primera semana de enero de 2021 se inicia con los preparativos y organización del proceso electoral. Los consejos municipales cuya responsabilidad son miembros del ayuntamiento iniciarán funciones entre el 2 y 8 de febrero. Las únicas modificaciones que se tendrán en el calendario electoral serán las fechas respecto a la conclusión de pre-campañas y periodo de búsqueda con respaldo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes. La fecha correspondiente será el 12 de febrero del próximo año. Gracias. 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 Gracias.